Un, dos, tres, vamos a mandar un saludo hoy para toda la raza de Atesistán, Santa Lucía, Nexipay, toda la raza que nos acompaña desde el campanario, viejo, y vamos a cantarle esto, se llama Paso a Paso, ya le vamos viejo, venga Paso a Paso, sobe la escalera, despacito del daño, hasta el daño, lobo fuerza que me detuviera, aunque para eso pase muchos años Empecé desde lo más abajo, nada más para estar a tu altura, y aunque puedo caer, no me rasgo, del suelo no paso, preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida, y aunque me puso mucho trabajo, del suelo no paso, me gusta aquí arriba Paso a Paso, sobe la escalera, y aprendí mucho por el camino Paso a Paso, pa' adelante, sin voltear siquiera, quien me detuviera, solo mi destino Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida, y aunque me puso mucho trabajo, de aquí no me bajo, preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida, y aunque me puso mucho trabajo, de aquí no me bajo, me gusta aquí arriba Que no llegaría a triunfar en la vida, y aunque me puso mucho trabajo, de aquí no me bajo, me puso mucho trabajo, de aquí no me bajo Que no me bajo